¿Qué tal chicos? Este nuevo video va a tratar sobre cómo reparar la la S36 cuando tiene averías de cables ya me hicieron el... ya encontré las piezas ya tengo todo el cableado aquí tengo todo el cableado entonces este es el actuador este es este... el selector de tiro si no mal recuerdo, creo que sí sí es el selector de tiro este viene de soldado se rompió es el regulador de tiro que esos no me interesan, ya los tengo de las luces LED que indican el nivel de carga, ese ya también lo tengo y aquí es el que me importa este, que es la placa y este... conectar la batería entonces ya aquí tengo predesarmada la STD6 y nada más voy a quitar los cables digo los tornillos aquí tengan cuidado aquí va a salir un resorte hay que guardar ese tornillo aparte para que no se confundan qué tornillo es y empujamos sacamos la otra pieza contraria y reservamos el resorte todos los demás tornillos se pueden quitar y se pueden poner en el orden que quieran una vez que procedamos a quitar todos los tornillos hay que tener mucho cuidado ¿por qué? porque estos tornillos tiene muchas piezas más bien de móviles adentro y está conectado un cable a la placa que está pegada a la primera base y hacia acá entonces hay que tener mucho cuidado al momento de quitar todo esto miren vamos a quitarlo una vez entonces ahí salió uno con cuidado aquí veo que está conectado esto procedo a retirarlo ya una vez retirado reservo esta parte y aquí está la STD6 hay que quitar las placas que nos estorben cuidado con los tornillos esto hay que siempre tener en cuenta donde queda cada cosa si ustedes ven aquí ya la STD6 la tengo pues modificada si se dan cuenta aquí puse un poquito de de telas para que de tela de de tela de aislar para que no hubiera fugas a mí lo que me interesa cambiar no es esto es más bien la placa entonces vamos a quitar todo lo que referente a la placa zafamos esa parte retiramos todos los cables a la placa Esta sería la placa vieja, con esta placa tenía un problema de un falso contacto, entonces procedemos a poner la placa nueva con su respectivo tornillo, acá lo dejé, aunque ya está, aquí está la placa nueva, ponemos el tornillo. Una vez colocado el tornillo vamos a pasar toda la placa por los lugares donde no se lastime, vamos acá abajo, aquí y le insertamos, listo, listo, ya insertada ya procedemos a conectar todos los cables, es muy fácil, de diferente tamaño, pero es muy intuitivo el poderlos insertar. Este va aquí, este blanco de 3, este amarillo va acá, este va aquí, este va aquí, Falta conectar uno, Me falta El tiro y este iría aquí Listo, ahora como se supone que mi problema era la placa o según yo ese era, voy a probar con la batería, voy a conectar la réplica, así en la primera instancia, activo el switch, Ahí está, ya está funcionando, entonces definitivamente si tienen una STD6, mi primera recomendación es háganse de una segunda placa, de hecho yo compré esta con un chavo de México que la tenía ahí suelta, ya no la estaba usando, me la vendió, Este, y yo reservé otra por Aliexpress porque estas placas tienen a fallar mucho sobre todo por las baterías que tiene la STD6, como recomendación desconecten siempre la batería, no, si juegan con una batería de 11.1 voltios de bastante descarga, no dejen el gatillo apretado porque yo casi estoy seguro que a esta le pasó eso por el gatillo, Y pues ya es todo, así se ve la STD6 por dentro, no es nada difícil, es muy intuitivo, salvo que ya se les desconecte algo o se prenda algo, pues ya procederíamos a cambiar cables que también los venden como repuestos, Si no es el caso, yo creo que esta placa se podría reparar, pero no tengo los conocimientos en electrónica como para poder hacerlo, solamente sé que esta parte tenía un falso, lo más seguro es que hay alguno de estos puntos de unión esté roto, que no se ve, pero quizás sea eso, no sé. Pero esta placa quizás se pueda volver a componer porque no tiene ningún punto de quemado, solamente pierde continuidad a veces y cuando se le da un golpe la recupera, no sé que sea. Me gustaría abrirles el jeepbox y comparar el resorte porque este resorte, por ejemplo, yo compro un resorte M100, este resorte es más grueso, este es el resorte, no sé si sea este o este, alguno de estos dos es el resorte de la M4A1, vean que este resorte viene todavía más grueso y un poquito más grande, me gustaría abrirla, pero sería desacomodar todo lo que ya hice y la verdad no tengo muchas ganas de hacer eso. Y ya lleva muchas aperturas esta STD6, entonces voy a dejar hasta que otra vez el resorte que tengo aquí adentro se venza, o no, mejor no, de una vez, porque así se venza otra vez el resorte. Entonces sí la vamos a abrir, chicos, vamos a proceder a abrirla para que vean todas las modificaciones que le he hecho y para que vean cómo se abre una réplica de este tipo. No la voy a sacar de aquí, aquí mismo la voy a dejar, es un poquito complicado, ¿por qué? Porque en esta no tiene un punto de anclaje de acá para botar el resorte, el resorte viene como tal adentro y viene totalmente sellado, entonces es un poquito difícil tratar de sacar el resorte sin que te bote y se desperdiguen las piezas por todos lados, entonces hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Listo, entonces con mucho cuidado hay que irlo separando. Esto es lo primero que tienen que tener cuidado al separarlo. Y ya después lo demás, sale solito. Listo, hay que poner todos los pernos que se nos queden acá, ponerlos en el lado contrario. Por ejemplo este perno hay que ponerlo aquí, para poder tomar esto así. Listo. Vamos a acomodar los engranes. Y sacamos este pernos que se nos queden acá, y sacamos este resorte. Listo. Listo, ya está. Listo. 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 Voy a acomodar los engranes. Y esta es la modificación que yo le hice al Gearbox. Este es el resorte. El resorte de la ST6 es muy bueno. Veanlo, no se puede comprimir. Estos sí se pueden comprimir bien fácilmente. Ahí está, con un poquito de esfuerzo, pero los puedo comprimir. Este sí es un poquito... ...más difícil. Este es un buen resorte. A ST6 creo que es de las mejores réplicas que hay. Bien podría ponerle este resorte. Este, la verdad, es un más grande, es más grueso, tiene más bucles. Y es más difícil de comprimir todavía. Pero, correría el riesgo de que todos mis engranes se empiecen a desgastar. No quiero correr ese riesgo, porque no hay upgrades de metal para esta. O sí los hay, pero no creo que el motor aguante tanta potencia. O sea, aquí lo que hice yo fue poner un tornillo junto con una tuerca del otro lado. Que la verdad, ahorita que lo estoy pensando no me convence mucho, pero creo que ya pegó muy bien. No sé si alguien sabe ahí. Pero creo que ya pegó bastante bien, entonces esto ya no se va a soltar con nada. Creo que ya no se va a soltar. No, no se suelta. Bueno, entonces procederé al plan 2. Bien, como ya quedó ahí bien sellado, lo que voy a hacer es, pues, terminarlo de pegar. Voy a poner un poco de, este es pegamento de acrílico. No sé qué tipo de plástico sea este también, pero funciona bastante bien el pegamento de acrílico en él. Entonces pongo bastante para asegurarme de que no se vaya a volver a zafar, porque esto fue lo que me ocasionó. Problemas antes, como yo metí un tornillo muy largo, si alcanzan a apreciar aquí se ve el tornillo. Si no se alcanza a ver, pues el tornillo llega hasta acá. Entonces, al momento de ir haciendo su trabajo, de tantos golpes que tiene, se va como lastimando y aflojando. Entonces se me aflojó la vez pasada. Ahora, vamos a dejar entonces pegamento. Limpiamos el exceso, porque si no tienen cuidado y pegan esto con esto, pues ya no va a funcionar. Hay otras formas de arreglarlo, más, este, se podría decir, profesionales. Pero, pues, para mí es un juguete, no tiene mucha ciencia usar algo más caro, más profesional, si lo puedo arreglar con esto. Y listo. Este, así ya me aseguro que no se vaya a zafar. Si se dan cuenta, mi presión es bastante buena. De hecho, si alcanzo a presionar esto aquí. Bueno, no, ya no alcanzo. Y es que la goma ya también se lastimó. Ya acabamos la primera fase. Ya nada más les digo lo que hice. Entonces le puse pegamento aquí. Terminé de sellar esto, le puse un poco de silicón frío. O pueden usar otro tipo de pegamento, pero un pegamento que selle. Un silicón del otro, del que se puede usar para vidrios, etc. El chiste es que pegue y que evite la salida de aire. Entonces así ya está. Procedemos a armar la bomba. Que sería esta junto con el pistón. Muchos les dirán que usen silicón. Sí, más bien, silicón líquido. A mí no me gusta porque como tiene una baja viscosidad, puede hacer que te pierdas sello. Yo lo que hago es un poquito de vaselina. La pongo aquí. Y ya con esto queda bien. Da una buena lubricación y no daña los engranes. Estos son engranes de la M4. Y al engrane también le doy una pequeña pasadita con vaselina. Muchos dirán, ay no manches, ¿cómo vaselina? Pues bastante económica y me ha funcionado la verdad. Entonces la verdad yo no voy a comprar otra cosa. Al menos especiales no, porque pues tienen la misma consistencia. Inclusive la grasa para armado de motor también funciona. No daña los plásticos, no los carcome. Otro tipo de aceites a lo mejor y sí, pero esta es bastante... bastante bondadosa con los plásticos. Listo. Ya me pongan un poquito aquí en los puntos donde quedan en los cojinetes. Ahí hay que poner un poco. Y acá. Siempre limpiense las manos después de poner la vaselina, porque si no va a ser un desmadre armar esto. Esta parte que ven aquí, yo nunca la quito. Sé cómo armarla, pero prefiero no quitarla. Es bastante complicado. Luego ponerla. Solamente la retraigo. Pongo el... Ya quedó. Listo. Ya quedó esto. Ahora, ¿cómo logro que vuelva a tomar forma? Pues simplemente este engrane hay que ponerlo en esta parte de acá. Esto lo vamos a comprimir todo completamente. Ponemos todo con sus guías. Ya quedó. Listo. Ponemos todo con sus guías. Y ya cuando accionemos por primera vez la réplica, se encargará de hacer el recorrido de todo. ¿Sale? Listo. Ya quedó. Ponemos los resortes en su sitio. Siempre este también hay que ponerlo. Si no, mucho se les olvida. Y luego para activar el gatillo tienen problemas. Es un poquito complicado de ponerlo. Ya que tenemos todo así, Hay que poner la guía con su resorte. Esto es lo más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer movimientos muy rápidos. Muy precisos. Y ahora también hay que poner de una vez. Esto. Empujarlo todo. Muy bien. ¿Por qué? Porque si se me olvida ponerlo, la otra parte tiene partes que encajan ahí en el cañón y lo sostienen. Entonces hay que tener siempre la cautela de ponerlo antes de armar todo. Esto es lo más complicado, como les decía. ¿Por qué? Porque hay que comprimir el resorte. Entonces es algo un poquito complicado. Hay que comprimirlo, ponerlo, y si nosotros soltamos por alguna razón esto, esto se va a levantar. Entonces hay que detenerlo. y hay que intentar ponerlo lo más rápido posible. Tratar de encajar todo. Acá falta. Ahí está. Listo. Quedó todo encajado. Siempre asegúrense de que esto se puede accionar. Está funcionando. Apagamos la réplica. Todo está bien sellado. Hay que de todos modos revisar. Está bien pegado acá. Y acá no queda muy bien pegado, pero es porque el cañón... Listo. Ahí está. Quitamos esto. Y procedemos a poner... Nunca lo suelten. Porque puede darse el caso en que en cuanto ustedes lo suelten se bote el resorte. Me enseñaron un truco. Hay que darle vuelta al contrario, como se lo estemos alojando. Y cuando le damos un clic es porque ahí está la rosca y ya nada más lo volvemos a enroscar. Como estas partes son de plástico, hay otras carcasas del Gearbox que ya vienen con otro tipo de aditamentos donde entran los tornillos que hacen que los tornillos siempre tengan la misma rosca en el receptor del tornillo. Entonces, ahí no hay tanto problema. Pero en estos tipos de... En estos tipos de carcasas, si nosotros estamos quitando y poniendo varias veces, vamos a acabar con la rosca. Vamos a barrerla. Entonces, al final, nuestro tornillo no... no va a quedar en la misma rosca y va a terminar por un día dejar de apretar. No hay que apretarlos excesivamente al llegue y un... si acaso un octavo o un poquito más, lo que alcancen a apretar con dos dedos. Si van a apretar... Si los apretan demasiado les va a pasar lo que me pasó en la primera instancia. Aquí rompí el tornillo, entonces le tuve que poner un poquito de pegamento para que quedara fijo. Ahorita ya no le pongo nada, ya lo dejo así porque no es un tornillo que sea un punto crítico. Pero sí sé que en algún momento puedo correr el riesgo de que se vaya a romper y de que ya no me funcione. Entonces, aquí ya quedó. Vamos a probar que siga funcionando antes de armarlo. Listo. Encendemos. Probamos. Listo. Sigue funcionando. Ahí está. Entonces vamos a terminar de armarla. Aquí en el armado sí también hay puntos críticos que son el... el... el aditamento para subir las bolitas de hidrogel. Listo. Ya una vez que lo ponemos lo llevamos... hay que levantar esta pieza. Listo. Un poco levantada. Listo. Lo ponemos aquí. Encajamos. Ahí está. Encajamos la pieza. Listo. Ya vuelve a la función. Así que es lo que hace esto cuando nosotros jalamos. Ahí se activa y ahí lo apaga. Listo. Esta también es complicada. Esta... A pesar de que nada más es un aditamento como tal estético. Este... pues sí le da la impresión de que nosotros tengamos como el efecto de que está sacando las balas como de retroceso. Entonces lo único que tenemos que hacer es que tenemos que ubicar esta pieza en esta. Esta de aquí. Aquí. La ubicamos ahí. Y luego el tornillo lo tomamos. Además tiene el resorte perdón. Lo tomamos. Podemos primero ponerla en el resorte. Lo tomamos y la dejamos aquí recargada. Cuando queda así pues es lo más sencillo porque queda... queda ahí totalmente pegada. ¿Sale? Entonces ya vamos a que poner la parte de arriba. Obviamente teniendo cuidado de no gastar ningún cable. Siempre hay que revisar para ver que ningún cable... esté cerca de donde va a encajar la parte de arriba de la carcasa o del cuerpo de la réplica. Mejor dicho. ¿Sale? Así que hay que cuidar todos los cables que ninguno se vaya a lastimar. Si alguno se lastima o se rompe pues nuestra réplica va a empezar a fallar de nuevo y tendremos que hacer otra vez todo el diagnóstico y todo el trabajo. Listo. Ahí. Entonces aquí lo tenemos. Y ya tenemos los tornillos ubicados. Yo les recomiendo que lo saquen para que no tengan problemas. Antes de poner la parte de arriba de la carcasa hay que conectar esta parte y una recomendación siempre que lo despeguen hay que pegarlo aquí para que no lastime esta pestaña. Si lastima esta pestaña van a empezar a tener luego problemas también con la regulación del tiro de rápido a lento y de acá está ya armado. ¿sale? Entonces hay que tener cuidado con eso pegarlo bien ahí ya está pegado hago mi conexión ahí ya está conectado y procedo a armar siempre hay que tener cuidado con esta parte gris porque esta parte se puede botar y hay que volver a hacer todo. después de hacer esto hacemos una inspección visual para ver que toda la parte de nuestra réplica que tiene que ver con el cableado no esté lastimándose ahí ya está esta parte de aquí queda un poquito zafada pero es porque yo agregue un poco de cinta en el cañón entonces eso va a quedar así un rato yo siempre pongo el cañón de la réplica para que me haga presión y no me safe nada entonces ya con el cañón ya está todo esto bien entonces nos probamos ahí está vamos a ver si lo alcanzan a ver ya está funcionando listo quedó esto entonces ya procedemos a poner todos los tornillos listo una vez que terminamos hay que poner esta pieza en esta parte colocamos de esta forma hay que tener cuidado con los cables que verá que no se está atoriendo ningún cable ahí parece que no ponemos el resorte el botón para quitar el magazine y atornillamos listo probamos que funcione listo listo y hay que hacer una última prueba de que esté funcionando conectamos encendemos funciona listo funciona vemos mínima máxima listo y así resolvemos el problema de placa de la STD6 ya nada más nos faltaría ver que el magazine entre entra sale o sea si arreglan su STD6 si tiene algún problema de disparo ahí está ya quedó y sería todo chicos si tienen algún problema de todos modos si tienen alguna duda no olviden dejar sus comentarios y nos vemos en el siguiente video bye bye